Bienvenidos a nuestro coloquio Hoy vamos a hablar sobre la película La hija de mi mejor amigo Que es de 2011 Exactamente Y es hecha en Estados Unidos Y de género es Es una comedia romántica Y un poco dramática Bueno, vamos a ver que opinan mis compañeros Buenas tardes, bienvenidos a nuestra burbuja Hoy Hemos hecho en otro sitio Que es el habitual ¿Por qué? Porque ha vuelto el sol a Euskadi Y bueno, lo queremos aprovechar Y para empezar Voy a presentar a los compañeros que tengo a mi lado A mi derecha tengo a Ñego Arizabala Como ya le conocéis vosotros Y a mi izquierda tengo A Miquel Ascona Buenas tardes a los dos Buenas Y yo como podéis ver Roberto Martín que estoy un poco afónico Que no puedo chilear más Bueno Voy a empezar por Ñego Ñego Que cuenta la película Es una película que trata sobre La relación amistosa Entre el padre de una amiga Y la tía que se embereza de su padre De su padre de la amiga Y tú Miquel ¿Cómo son los personajes? Son personajes que hacen Que es una familia Y la misma cosa ¿Cómo? Perdona Es una familia Que nos quiere Que nos quiere Que se haga un novio Y Y Dime Tadito Y Ñego ¿Podría contarme un poco Narrativamente Cómo empieza la película? De que bueno Uno es Un argumento Son historias De De Relaciones amistosas Ya pero Relaciones amistosas ¿En qué tipo? Porque primero La chica Está afuera Y luego va A su casa Porque su novio Le pone los cuernos ¿No? ¿No es así? Y luego Al verle Se ve con el Hombre ese Y luego empieza ¿Tú te crees Miquel Que Que la diferencia De edad Puede importar A una pareja? Pues no O sea que Por ejemplo Tú tienes 30 Y tu novia Tiene Yo que sé 45 Puede importar Puedes frenar eso Antes tenía una ¿Pero qué edad tenía? Pues tenía B9 Y tú ¿Cuántos años tenías? Yo tengo 72 A ver si No hay mucha diferencia Porque he perdido A ver si Me dejó a mí Y tú Piñigo ¿Tú crees que La diferencia Puede perjudicar A una pareja? No tiene por qué Yo también estoy contigo Y ¿Tú crees que Miquel ¿Tú crees que La historia que cuenta la película Es irreal o real? Sí Es real Sí Pues es que Todas las familias O sea que es real Sí ¿Y tú crees que las historias raras como estas son habituales en la vida real? Pues sí Existen sí Y tú ¿Y tú, Ññigo? Sí, también Os vino a mí Y a vosotros A los dos ¿Os gusta cómo acaba La película O debería acabar de la forma? No os gusta cómo Tiene la película Y a ti Miquel Igual Bueno Y por último ¿Qué es lo que más se llamó la atención de la película? Pues Que al final El chico se muera La hija de la familia Y a ti ¿Y Ññigo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la película? Está bien la película Todo Todo está bien Cuando le quiere pegar un puñitazo del padre al otro y se cae al suelo O sea, eso está llamada la película Bueno Aquí lo vamos a dejar Porque como si va a funcionar labor Me voy a quedar sin voz Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta la semana Hasta la semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!